Son las únicas imágenes que quedan de Banas y de su historia. Las grabó su novio con el móvil una de las muchas veces que terminó en el hospital por las palizas de su padre. No parece triste, sino más bien resignada. Hasta en cuatro ocasiones fue a la policía para pedir ayuda, pero nunca la creyeron. Efectivamente, contactó con nosotros varias veces. Creo que deberíamos haber manejado la situación de una manera muy diferente, reconoce este portavoz policial. Su historia es la de muchas otras chicas crecidas en el Reino Unido, pero con una familia musulmana muy tradicional. A los 17 años se pactó su matrimonio con un kurdo iraquí. Él la golpeaba y la violaba. Aguantó un año y regresó a casa. Para este hombre su padre fue una deshonra. Pero lo peor llegó cuando conoció a Ramad, un joven del que se enamoró. Su familia nunca lo aceptó. Consideraban que no tenía derecho a elegir, ni ella ni su hermana. Es esta joven que se esconde tras el velo. Ella intentó escapar de casa y la molieron a golpes con unas pesas del gimnasio. Unos métodos que amenazaron con usar contra el novio de Van As. Tenía miedo de ellos, estaba aterrado, confiesa el joven. Sabía que iban en serio, que lo harían si tenían la posibilidad. Y al final cumplieron sus palabras y un buen día Van As desapareció. El 28 de abril de 2006 se descubrió su cadáver en el jardín trasero de esta casa. Estaba en una maleta, medio desnudo. En el cuello aún tenía el cordón de zapatos con el que le habían estrangulado unos sicarios, contratados por estos dos hombres, su tío y su padre. Ambos han sido condenados hoy. El 28 de abril de 2006 se descubrió su cadáver en el jardín trasero de esta casa.